Buenas noches a todos mis amigos de Grupo Copón. Esperen mi encuentro en la tienda de Marshawns. Viendo estas preciosidades. Tuve que hacer el video porque de verdad que esto estaba espectacular. Miren para las fanáticas de Hello Kitty, miren. Cosas bellas, bien bonitas. Tienen que venir a la tienda de Marshawns. Porque hay cosas espectaculares. Miren las tacitas, bien bellas. Miren esto. Tienen que aprovechar porque después se acaba y no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Si no aprovecha usted ahora, se queda sin nada. Así que aproveche las pijamitas. Ya que bello. Hay cosas bien bonitas. De verdad que sí. Así que aproveche. Que vale, luego es tarde. Christmas tree. Mira que lindo. Cuánto vale? 15 pesos. Y mira, esto me llamó la atención. 106 golden green, chrome white and green balloons en varios size. 8 star. Esto es para uno hacerlo. Está bueno para una fiesta de Navidad. Miren, 13 pesos. No está mal. No lo había visto nunca. Me llamó la atención y esto es un vasito. Jumbo. Ah, mira, este es para hacer Baking. 6 pesos. Ay, Dios mío. ¿Qué me hago metida aquí? Dios santo. Miren esas coronas. Qué bellas. Ni modo. Yo me metí donde no me tenía que meter. Pero ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Miren qué lindo. Mira. Esto está precioso. 10 pesitos. Mira. Ay, Dios. Me voy a arruinar. No puedo seguir aquí. Aunque esto no era. Tengo que hacer algo por mi vida. Mira. Mira, esta es de show 400 pesos. Eso está espectacular. Eso está espectacular. Bueno. Yo los dejo con mis paquetes para otro lado. Me voy. Yo les voy a enseñar algo que vi. Que sé que les va a gustar. Miren las pijamitas. De Navidad a 15 pesos. Las fanáticas de Anomos como yo, mira. Está ese estilo. Está este otro de cuadril. Está este otro. Mira. Hay el de perrito. Pero hay otro. Este que es como estilo lana. Y miren las cosas baratas. Los nexos. Vamos a ver a cuánto están esos nexos. A 12. Está carito. Está bien. Ay, este me gusta. Este se parece a mí. Esta soy yo. Cuánto vale. Mira. Mira, el de gingerbread. Ay, lo que yo les quería enseñar. Para los nenes. Ay, qué linda. Santa Claus espacial para los nenes. Está bien bonito. Y. Esto de. De Santa. Mira este. Qué chulo. Miren esto. Aquí. No me gustan. El que me gustó fue este. El de Mickey. Miren. Y ese de Santa está chulo también. Y es en traje. Así que aproveche. Así que aproveche. Que hay cositas lindas. Miren esto. Ay, Dios mío. Mala. Ahora yo me metí para acá. No sé por qué Dios me mandó para acá. Estoy hablando. Mira, me voy a llevar esta. Estaba loca por unas de Navidad así. Porque las habías negritas y yo las quería en blanquitas. Mira, hay que ir para todos los colores. Miren ese nomás en 35, el grandote. Ay, miren. Este está chulo también. Las muñequitas. A ver, ¿cuánto están estas muñequitas? Yo no tengo muñequita. Porque la muñequita mía ya tiene 27 años. Pero, miren, 20 pesos. Así que, miran los giring pads. Dejadme a ver cuánto están aquí los giring pads. A ver, estos giring pads. 25 pesos están caros. Bueno. Me voy con mi música para otro lado. Ya está bueno. Las dejo. Recuerden que ahora eres canal. Y por tenerme un like. Bye. Me voy. Me voy porque esto está demasiado. Está mucho con demasiado el brillo. Tengo, miren, miren. Adiós mío. Adiós. Adiós.